¡Hola! Muy buenas mis queridos maníacos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en esta ocasión relacionado con el Black Desert. Y bueno esto vamos a reabrir las secciones de rotaciones también de matar monstruos de PvE ya que hay mucha desinformación de parte de los influencers de Black Desert y se ve que quieren hacer más un poquito de salseo más que enseñaros como divertiros o sacar dinero. Y yo vengo aquí otra vez a haceros esas rotaciones porque me lo estáis pidiendo y muchas gracias por el apoyo por eso os dije que este año pues iba a intentar meter algún vídeo más en Youtube para que esté todo bien en todos los juegos que jugamos desde review de videojuegos a pues juegos como el Black Desert que es que jugamos pues le damos soporte ¿no? Entonces bueno vengo a traer esta rotación la primera de todas que es de Fogan de Hadun y no voy a decir cuánto saco ni tonterías así entre comillas ¿no? No voy a poneros ahí pues un listado con la fotito y tal aquí todo el mundo ya sabemos lo que sacamos en stream en directo lo tenéis en Fogan suelo sacar de 350 millones a 400 Es un spot que no tiene mucho RNG por lo tanto siempre suele ser 350-400 millones la hora lo que pasa que bueno que luego también tenéis que ver el hecho de el AP que tengo y bueno la clase que es cada uno mi clase es muy lenta y demás así que hay gente que incluso sacará más ¿no? Este spot fue nerfeado porque estaba muy muy roto de hecho era el mejor spot de Black Desert pero como no era lo que viene siendo la comidilla ¿no? del salseo de esto de donde se saca más pasta es más sulfur que este pues la gente no sabía que era el mejor spot del juego que antes se sacaba unos 500 o más millones la hora y bueno lo nerfearon y ahora aún así sigue siendo muy potente Así que os vengo a traer una rotación única que no habréis visto en ningún lado me la inventé yo y bueno pues ya la he compartido desde hace bastante con la gente pero bueno pues lo vengo a dejar en Youtube para que todo el mundo lo tenga Así que bueno os dejaré algunos consejos también mientras vamos pasando el vídeo el vídeo lo voy a dejar todo largo no voy a hacer recortes para que veáis un poquito como focuseo esos travel que ahora veréis un poquito como va la movida ¿no? Entonces bueno sin más dilaciones vayamos con el vídeo Antes de empezar no os olvidéis de comprar las Marnies donde Tossie en Glees que bueno estas Marnies son especiales y nos van a dar o un fragmento que sirve para la mejora de nuestro accesorio o en mi caso como a mi me sobran mogollón de esos fragmentos que también dropean los bichos lo cambio por un objeto que lo puedo vender directamente por 3 millones Entonces cada Marnie es equivalente a 3 millones y más o menos yo lleno una Marnie y media a la hora entonces más o menos unas 4 Marnies, 3 Marnies y media lleno cada 2 horas por ejemplo ¿no? Porque hay veces que incluso cuando sale espadas pues lleno 2 Marnies tranquilamente Entonces para 2 horas por ejemplo de grindeo suelo llevar 4 Marnies Aparte de eso no os olvidéis de coger las 3 diarias en el NPC que os estoy enseñando Y os van a dar unas raíces que se pueden cambiar 20 por un ítem de 10 millones y 5 por un ítem de 3 millones Está claro que cambiaremos pues lo que viene siendo 5 por el ítem de 3 millones También podemos cambiar estas raíces por un arma de Hadum Pero la verdad que para mi no vale la pena ya que te piden 50 raíces para ese arma y no sale rentable Preferible cambiar las raíces por el dinero directamente en vez de jugársela al RNG Aún así mira tenéis todas las opciones y cada uno que elija lo que quiera seguirmas G1 4 5 2 4 5 10 5 8 7 5 7 7 ¡Suscríbete! 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 Como veis, yo ya estoy regresando por el camino por donde vine. Y bueno, en este caso me encuentro otra vez con los Travel. Por el simple hecho de que he cambiado de canal aunque no lo veáis. Y aparte de eso, pues bueno, llegaré hasta el punto donde partí. Y allí cambiaré de canal y volveré a hacer todo el rato esta rotación. Recordar que esta rotación, intentar no molestar a la gente porque no hace falta. Veis como me estoy dejando mogollón de bichos por alrededor. Intentar no ser uno griffer entre comillas. Luego hay mucho PvP, pues por lo tanto se hace PvP divertiros del juego que es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, este es un spot enormérrimo porque estoy cogiendo todos los spots. Es una rotación especial que no habéis visto en ningún lado, la verdad. Me la inventé yo y bueno, la llevo compartiendo más de medio año. Pero es que la gente no se entera porque al final de lo que la gente se suele enterar es de lo que todo el mundo sabe. Y lo que más se habla, que aunque no sea lo mejor, pues es lo que todo el mundo hace, ¿no? Suele ser lo normal. Pero esta rotación es muy buena, es high end. Te forras, te diviertes, hay de todo, PvE, PvP. Si no quieres hacer tanto PvP, recuerda que hay tantos bichos por todos los lados. No hace falta estar siempre pendiente del travel. Pero haciendo este tipo de rotación maximizas muchísimo el profit. Por eso, para esa gente que quiere dinero, dinero. Y luego, aparte de eso, recordar una cosa. Que este spot empieza a ser bueno a partir de 269 de AP con Qtun. Y bueno, pues unos 310 de DP. Es muy sencillo llegar a eso a día de hoy. Y aparte de eso, recordar utilizar todos los buffos que tenéis en vuestras manos. Si no conocéis muy bien lo que vienen siendo los buffos y demás, podéis pasaros por mi canal de Twitch que os explico todo tremendamente bien. Y aparte de eso, pues ya subir un vídeo explicando un poquito los elixires y esas cosillas. Para que la gente se familiarice más con ese tipo de cosas. Como buffos de muebles baratos. O recordar la iglesia a los buffos. O los NPCs que pueden dar buffos. En este caso, el crítico que te puede dar. Que te maximiza el daño crítico en Heidel. Y así ir más preparados. Porque al final, con el equipo que digo yo, con los buffos. Muchas clases revientan. Exceptuando, por ejemplo, clases como la mía, la Valkyria. Que no grinda tan bien como otras. Aún así, me conformo con mi velocidad y con mi clase. Y bueno, eso sería todo. Intentaré subir más vídeos de rotaciones que a mí me parezcan oportunas. Que yo suelo hacer o como fuere. Pero más que nada, quería empezar a subir estos vídeos. Para quitarle ese hierro a las mentiras que suelen decir muchos influencers. Que al final, porque muchas personas hagan una cosa, no significa que está bien. Además, siempre tenemos que tener algo por encima de ese profit. Y esa no creencia absurda. Que es la diversión, mis panas. La diversión. Y además, en este spot sacas muchos más. Que en los que la gente dice normalmente. Recordar. Yo saco de entre 350 millones, 400. Pero fijos. No es como Monasterio. Yo en Monasterio de Hadum, puedo sacar más dinero. Pero también menos. Porque me baso más en el RNG que tiene el collar. Pero aún así es un spot high end. Y sacas mogollón de pasta. Recordar eso. Sulfur siempre va a ser. O Pilaku siempre va a ser. Spot low level. Por mucho que salga un influencer diciendo que saca no sé cuánto. Y que salga muy bien de gente diciendo que saca no sé cuántos. Tú vete ahí. Razona. Haz la rotación. Como sea. Pero. Utilizar el agris. No es lo mismo. Yo en Fogan. Si utilizo el agris. No saco 400. Saco 500. Entonces. Para que entendáis claramente. Dicho esto. Por los desarrolladores. Pilaku. Sulfur. Y todos esos spots. Nunca van a ser mejor que un spot high o medium level. Es low level. Pero se tiene que subir el profit de esos spots. Porque todo aumenta de precio. Cuando va aumentando su calidad. O el objeto es más nuevo. ¿No? Por ejemplo. Antes las armaduras antiguas. Valían como mucho 50 billones. Ya ahora valen 660 billones. Las nuevas piezas de armaduras. Va a pasar lo mismo con las armas. Viene el set entero de Boreca. Que ya llevan diciéndolo. Dos años que iba a venir. Ahora va a venir el cinturón. Esos items ya no valen 50 billones. Los accesorios valen 126. El de Boreca por ejemplo. 140 y pico. O 138. Me parece que era. El distortion. Entonces todo. Vale más. Lo nuevo. Para que el jugador. Desde el principio. Empiece a sacar más dinero. Los spots siempre se van. Reworkeando. Hay veces que se reworkea. Primero uno. Y luego otro queda mal. Por eso tú dices. Bah. Pues esto es una mierda. No. Pero a este le va a venir el rework. Y si os dais cuenta. Es muy simple. Estos juegos se tratan de. Aparte de dinero. Un RNG. En los spots high end. Que te van a dar. Un extra. De dinero. Que no se puede comparar. Con los low. Por eso. Nunca. Vais a poder sacar lo mismo. Que yo saco. En fogan. Sacarlo. En pilacu. O en sulfur. Porque en fogan. Dan unos ítems. Que en los otros lados. No dan. No se trata de ir a un spot. Con agris. Porque tú vas a fogan. Con agris. Y no sacar los 300 millones. O 400 millones. Si no sacas 500. Sacas muchísimo más. Como bien digo. ¿No? Entonces. Lo que tenemos que entender claro. Es que. En sulfur. Y todos esos sitios. La gente iba. En temporada. Y cuando iba en temporada. Sacaba unos objetos. Extra. En el servidor de temporada. Que utilizaba para mejorar sus ítems. Pero cuando. Terminaba de mejorar sus ítems. Que hacía con esos objetos. Los vendía. Y cuando salían de temporada. Los spots que conocían. Eran los spots de Valencia. Entonces. Iban a Valencia. Y sacaban menos dinero. Que en Valencia de temporada. Entonces la gente dijo. Oye. Estamos sacando menos dinero en Valencia. Que en Valencia de temporada. Entonces. Los desarrolladores. Lo que hicieron fue. Aumentar ese. Drop con el agris. Vale. Y aumentar un poquito las piedras. Para que los spots normales. Fueran mejores. Que los de temporada. De Valencia. Simplemente fue eso. Y luego ya salieron los influencers. A decir mentiras. Que si aquí sacas. Encima la gente. Tiene ese efecto placebo. Eh. Que va. Y te viene y te dice. Yo si saco esa pasta. Pero no la saca. Pero te dice que la saca. Vale. Entonces tiene ese efecto placebo. Que hace que todo sea. En cadena. Tenemos fichitas de dominó. Vale. Y es una locura. La gente tiene que dejar. De estar loquísima. Hay gente con 300 de AP. En sulfur. Porque se piensa que está forrándose. Mientras tiene mogollón de spot. Que se forra de verdad. Y encima se lo pasa mejor. Porque es su spot. Encima no hace falta. Ni mirar. O sea. Yo por ejemplo. En fogan. Ya con mi equipo. Si quiero. Me puedo ver. Incluso una serie. Sin mirar casi la pantalla. O sea. No se trata de. No es que grindeo aquí. Porque apenas me hace falta. Prestar atención. Yo entiendo esas cosas. Pero. Con ese equipo. Ya puedes ir a otros lados. Otra cosa es que tengas equipo bajo. Y todo eso. Pues bueno. Pero aún así. Hay que intentar ir a Agma. En Istria. Y Kratuka. Lo antes posible. En medium level. Porque se saca mucho más dinero. Porque tú. En sulfur. Solo sacas cosas con el agris. Pero después del agris. Sacas unos cuantos scrolls. Unas o dos piedras. Y se acabó. Es mejor ir a por el mapa. Pero es que en Agma. Sacas piedras. Sacas tungraith. Sacas mogollón de scrolls. Sacas muchas más black stones. No solo sacas agris. No se trata del agris. Se trata del conjunto. Porque tú en una hora. No estás grindeando agris. Es que es un efecto placebo. Un efecto cerebral. Que tiene la gente. Que está podrida. Locos. Porque tú. En una hora. No estás grindeando solo agris. Estás grindeando agris. Y lo que hay en la zona. Y si la zona es una mierda. No grindeas una mierda. Entonces. Si que está muy bien. Los spots nuevos de Valencia. Para la gente low level. Pero nunca se van a equiparar a Agma. A Istria. Que son medium. Y luego a los high ends. Como Hadun. Como turos. Como todos estos. Porque aparte del agris. Hay cositas. Por ejemplo en turos. Como la llama. Como el cinturón. Como mogollón de kafras. Como mogollón de black stone. Es muy distinto. Las garritas dan kafras. Que son como si fueran los scrolls. Entonces. No hagáis mucho caso. A lo que viene siendo. Muchos influencers. Testearlo. Por vosotros mismos. Y así sabréis la verdad. Y bueno. Mirar este spot. Y disfrutar de él. Porque la verdad. Que ya era hora que lo trajeran un poquito. Y dejarlo grabado en un vídeo. Para que todos pudierais disfrutar. De lo que yo hago también. Y bueno. Pues es lo que hay. Y a veces. Hay spots más concurridos. Y con mucha gente. Y a veces con menos. Este aunque haya mucha gente. Se puede. Seguir grindeando. Sin optar a la lucha. O igual nos apetece. Optar a la lucha. Y tendréis mucha lucha. Pero la verdad. Que hay tantos bichos. Que no hace falta. Ni siquiera molestar. Recordar todos los. Todos los consejos. Que os he dicho. Uno que se me ha olvidado. Es siempre coger la espalda. A los bichos. Para quitarles. Más vida. En menos tiempo. Que era lo único. Que se me había olvidado. Y bueno. Recordar. Que cualquier comentario. Que tengáis. Comentarlo. O si no. Pasaros por Twitch. Que retransmito todos los días. Y aunque juguemos. A varios juegos. Doy soporte. De todo lo que yo. Creo. Creo. Vale. Y si creo. Contenido de Black Desert. Aunque estemos. Hablando de porongas. Y panochas. O de lo que sea. O estemos en otro juego. Como en este caso. El Monster Hunter. El Elex. El Gothic. En el que estemos. Vale. El Dying Light. O lo que sea. Como fuere el Icarus. Contestaré encantado. Si no. Ya sabes lo que te toca. Así que sin nada más que añadir. Hasta la próxima. Hasta la próxima.